Los tres amuletos más poderosos. ¿Estás buscando una forma de protegerte y aumentar tu suerte? En este video te mostraremos los tres amuletos más poderosos para lograrlo. Aprenderemos sobre su historia, cómo utilizarlos y cómo activarlos para obtener los mejores resultados. No pierdas la oportunidad de descubrir cómo estos amuletos pueden mejorar tu vida. No te lo pierdas. El pentagrama. El pentagrama es una estrella de cinco puntas, que, según historiadores, es el símbolo de protección más antiguo que existe. Se ha encontrado en diferentes culturas como la griega, india y egipcia. El pentagrama significa el ser humano en su forma con los brazos y piernas extendidas. Es el símbolo sagrado de la armonía del cuerpo y del espíritu, y en consecuencia, la representación de la perfecta salud física, energética y espiritual del hombre. El ojo turco. El ojo turco es un símbolo de protección característico de Grecia y Turquía, principalmente. Se creó para evitar el mal de ojo, envidias y proteger de energías negativas. Es un amuleto muy antiguo, proviene de la época de Egipto y Babilonia. Se dice que los ojos son las partes donde se proyectan toda la energía negativa y de ahí viene que se creara con ese propósito. Aún en la actualidad el ojo turco es un amuleto muy poderoso, ya que rechaza las envidias y energías negativas, pero sobre todo el mal de ojo. Poner un ojo turco en los carritos del bebé es una práctica habitual. La rosa de Jericó. La rosa de Jericó es una planta que aparece sobre todo en las zonas desérticas del norte de África y de Medio Oriente. Su característica principal es que es una planta que puede secarse por completo, y luego, tras colocarla en agua, vuelve de nuevo a la vida, de ahí, que se la conozca también con el nombre de la, planta de la resurrección. Es una planta que tiene en su poder de limpiar lugares y espacios de negatividad, ya que suele absorberlas. Una planta ideal capaz de vivir mucho tiempo con el proceso de secarse y volver a nacer. Dicen que puede llegar a vivir 20 años. Muchas gracias por ver el video. No olvides suscribirte y dejar un like ya que nos ayudará mucho a seguir haciendo videos. Si tienes alguna sugerencia y pregunta nos hace saber dejando un comentario. Activa la campanita de notificaciones para enterarte los videos que recién subimos. Como siempre. Sean felices, porque lo merecen. Nos vemos en el siguiente video.